¡Suscríbete al canal! ...es el narcotráfico y el alto poder de fuego que estas organizaciones poseen. Solo en lo que más de este año se han decomisado más de 3.000 armas de fuego en operativos policiales, un 8% más en comparación al año pasado. Hola, soy Marcelo Varada. Cinco narcotraficantes mataron a mi señora con una bala en la cabeza. Han pasado siete meses desde el fallecimiento de Luz María a manos de delincuentes. Una simple visita a la casa de su vecina le terminó costando la vida. He terminado recién mi ronda y encuentro mi teléfono con el llamado de mi hijo, mi hijo mayor, de Marcelo. Y le devuelvo el llamado y mi hijo, desesperado, gritando, papá, por favor, vente, vente, inmediatamente que mataron a mi mamá. Eran las 11 de la noche del 12 de marzo de este año, en la población Villa Los Héroes de San Bernardo. Luz María, de 54 años, madre de tres hijos, se encontraba compartiendo en la casa de una vecina cuando un auto llegó al lugar. Llegó un auto con cinco individuos mal nacidos y empezaron a disparar, a disparar, a disparar a ese departamento y van a matar a una persona ahí que era uno de los traficantes que se había metido ahí, a ese departamento. Un impacto balístico que entró por la ventana y le tocó a mi señora en su cráneo. Pese a los intentos por salvarle la vida en el hospital del Pino, Luz María no logró recuperarse de las mortales heridas. Una víctima inocente en medio de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Cada mes que va pasando, para mí como que si fuera recién ayer que mataron a mi señora. Entonces es algo que no puedo superar, por la pena el dolor me consume mucho, nos ha hecho mucha falta, digamos. Espero algún día que se haga justicia, que sea justicia que este maldito mal nacido que me quitó a mi señora, que la mató, pague, pague por sus hechos. Yo, Marcelo Parada, les exijo al próximo presidente de Chile mayor control de armas, que termine con el narcotráfico, justicia para mi señora y para los que están esperando justicia para poner a estos delincuentes tras las rejas. El aumento de armamento en manos de narcotraficantes ha ido a la par con el tráfico de drogas en las calles. Según datos del Ministerio del Interior, el año 2020 se decomisaron 26 toneladas de droga, cifra que se duplicó este año, lo que equivale a un aumento de más del 100%. Hola, soy Cristian Paredes, consumí durante ocho años cocaína y hoy llevo un poco más de un año rehabilitado. Cristian nos habla sin tapujos de lo que fue su adicción a las drogas, un mundo que lo llevó a conocer su peor cara. Hoy cuenta su historia desde la vereda de la rehabilitación. Yo carreteaba, carreteaba normal y desde un día para otro probé la cocaína. Probé la cocaína y ahí después, primero era ocasionalmente, después ya se fue haciendo habitualmente y hasta que ya no pude más con la sustancia y trabajaba para puro consumir. De 10.000 pesos gastaba 30, 40, después ya hasta el último tiempo, antes de ingresar acá, empecé ya todos los días, 30.000, 40.000 pesos diarios. ¿Y cocaína? Entre cocaína y alcohol. Consumo que lo llevó a perder prácticamente todo. Pero esta adicción es la más fome, la más fome que te llega a perderlo todo y que hay en la calle, que hay en la calle y yo que hay en la calle. En la calle, durmiendo donde me pillaba la noche, llegar a comerte un tarro basura, porque el dinero que tenía me lo consumía. ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Los perdiste por el tema? Sí. ¿Te cuesta la atención? Sí. Sí, porque descuida ahí todo, descuida ahí todo, deja ahí todo. Bueno, con decirte, mi hija, mi hija mayor, podía verme caminando de frente y ella cruzaba la calle para no mirarme, porque yo creo que le daba vergüenza comer a su papá. Actualmente, Cristian lleva más de un año sin consumir. Sigue asistiendo al centro que le salvó la vida, como apoyo para quienes recién están iniciando el camino de la rehabilitación. Según Cristian, la lucha contra el tráfico de drogas está lejos de terminar. La cosa de ellos es ganar lucas, ¿no? Ganar lucas y no tienen empatía con el otro. Y aparte, ¿qué es lo más fácil? Una que da lucas, que compran. Encontráis de todo, de todo. De todo, niños de 12, 15 años que andan comprando ya sea pasta base o marihuana, cocaína. Encontráis de todo en ese mundo. ¿Siente que cada vez es más común? Más común, sí. Antes era como más reservado porque uno preguntaba y nadie te decía dónde vendían o nadie te iba a comprar. Pero ahora tú hoy en día vas y... Y decís, oye, ¿sabes que necesito tener la mano para comprar esto, esto, otro? Si te dicen, ya yo voy, voy a entrar en Casa Vende. Exijo que el próximo presidente o presidenta de la república acabe con el narcotráfico y la venta de drogas en las poblaciones. Y que envíe más recursos a los centros de rehabilitación. Pero el modelo criminal cambió en nuestro país. Los delincuentes están cada vez más violentos y fenómenos como el sicariato irrumpieron en Chile. Los carteles ya están en tierras nacionales. Según datos del Ministerio del Interior, a la fecha se han desarticulado más de 130 clanes narcos. Un 41% más en comparación al año pasado. Frías cifras con historias dramáticas. Con globos al cielo se dio el último adiós a Baltasar Díaz. Pequeño de nueve meses que falleció producto de una bala loca. Soy Linda Villegas y mi hijo Baltasar, de nueve meses, murió por una bala loca. Han pasado poco más de dos años desde que Baltasar Díaz, bebé de nueve meses, perdió la vida mientras dormía junto con su madre. Y el Baltasar estaba durmiendo acá a la orilla. Estaba yo en el medio y el papá estaba al rincón de allá. Y la bala cayó por aquí. Entonces cayó directamente. ¿Ahí estaba Baltasar? Sí, estaba a la orilla. Tú dices que lo tenías abrazado, ¿no? Sí, porque estaba tomando pecho. O sea, ¿a cualquiera de ustedes que estaban acá, toda tu familia le podía haber llegado? A cualquiera. Baltasar fue el que sacó la perpa. Sí. Y mi pareja prende la luz. Le digo, ya se prende la luz que está el niño todo sudado. Y prendió la luz y no era sudado. En dos segundos ya yo estaba saliendo con mi hijo en brazos y mi papá me llevó al hospital con mi pareja. Lo único que me gritaba la doctora y que jamás se me va a olvidar porque es algo que suena a diario, así como que, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Y yo, nada, lo mordió un ratón. Yo siempre pensé que le había mordido un ratón. Nunca pensé que hubiese sido una bala. Yo creo que nadie, 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 nadie en el mundo espera que una bala entre por el techo. Linda acusa poco avance en la investigación, aunque no pierde la esperanza de poder encontrar el asesino que mató a su hijo. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Qué te han dicho? Nada. Absolutamente nada. Todo está en que la pandemia, la pandemia, la pandemia. Y en marzo del 2020 fue la última vez que subieron información al sistema. No hay nada. Esto fue que, como la lluvia, que cayó agua y en vez de caer agua cayeron balas. Eso es. Porque si no hay respuesta, no hay culpables, no hay sospechosos. Cuando pasó lo del Baltasar, me dijeron, esto no va a volver a pasar. Los vamos a encontrar, les vamos a hacer que paguen. Y desde el Baltasar hasta el día de hoy, van seis familias en La Pintana. Miedo que sigue latente para esta familia. Los disparos y fuegos artificiales cercanos a su casa son pan de cada día. Una realidad que vive con impotencia y que le hace recordar lo vivido con Baltasar. Imagínate que tú estás ahí tomando once y de repente, ta, 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 y los niños corren. Y uno como que, tranquilo, no va a pasar nada. No, ellos corren por instinto. Porque tienen el miedo y lamentablemente están creciendo con ese miedo. O eso está esperando el gobierno para hacerse cargo. Que caiga otra bala y me lleve otro hijo. O a mi marido, o a mí. ¿Qué están esperando? No, porque no hacen nada. Yo le exijo al próximo presidente de Chile que nos brinde más seguridad, que acabe con el narcotráfico y destine más policías para las comunas. Mauricio, Cristian y Linda son prueba viviente del daño que ha causado el narcotráfico en nuestro país. Por eso, al igual que muchos chilenos, le exigen al próximo presidente que de una vez por todas, el Estado los proteja y acabe finalmente con el narcotráfico.